Bienvenidos a Pizza Hut, la favorita de Guate, donde nuestro amor por la pizza y la pasta se ve y se siente. Bienvenidos a la casa de la Super Suprema y a todos los que mojan el pan en la salsita de la pasta. Bienvenidos al único lugar donde se limpea y se disfruta la pizza, y donde la pasta también se come en rollitos. Bienvenidos a tu lugar favorito, para tu pizza y pastas favoritas. Pizza Hut, tus momentos, tu sabor.